Un hombre con otro hombre da que pensar Un hombre con otro hombre da que pensar Si se pone roro, si se seca flor y con un par de aretes Si hace manicure y si usa maquillaje Si sazona carne, si estudia modelaje Y si duerme con peluche No trates de engañarme, lo tuyo se sabe No trates de engañarme, la tuya se sabe Mira, lo tuyo se sabe Contra negra No trates de engañarme, la tuya se sabe No te vayas ni muchachos, no te vayas ni Pues con este cuadro, mira, piensa mal de ti No te vayas ni muchachos, no te vayas ni Pues con este cuadro, piensa mal de ti Aunque te vea entero, solo tiene la mitad Un hombre con otro hombre da que pensar Da que pensar, da que pensar Un hombre con otro hombre da que pensar Da que pensar, da que pensar Si usa una cola, da que pensar Si da clase de baile, da que pensar Si compra pincho, pinza Y si no se hace una negra, pinza Y si cruza las piernas, da que pensar Si habla con la E, da que pensar Si es decorador, da que pensar Y si usa redesilla, da que pensar No trates de engañarme, lo tuyo se sabe No trates de engañarme, lo tuyo se sabe Mira, mira, no te vayas ni Por más que trate de simularme Eso sale Mira, 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 mira No hay, no hay, no hay A ti, a ti Da que pensar No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay